Hola, ¿vamos a hablar ahora de por qué se denegó a los ASICS el registro de la marca Arquetipos? Antes de ver el vídeo, suscríbete a nuestro canal para no perderte los nuevos vídeos que se publican cada día. Los ASICS parecen querer patentar literalmente cada palabra con la que llaman a sus diseños e incluso los nombres de sus hijos. El año pasado, Megan solicitó la marca Arquetaps, la palabra que utilizó para nombrar una serie de podcasts en Spotify. Los Duque querían que los derechos de uso de la palabra Arquetipos con fines comerciales en la categoría de grabaciones de audio y podcasts fueran exclusivamente suyos. Bajo esta etiqueta, Megan quería producir productos que trataran las actitudes culturales hacia las mujeres y los estereotipos a los que se enfrentan las mujeres. Pero también en este caso los ASICS se llevaron un chasco. Megan era lamentablemente poco original incluso en el título de sus podcasts, y eso si se omite el detalle de que la palabra Arquetipos debería haberse sustituido por estereotipos por ser más apropiada para definir el tema de los podcasts. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha denegado el registro de la marca Arquetaps for Dutchies porque el sello con ese nombre ya está patentado desde 2015 por Arquetaps LLC, con sede en Arizona. Bajo esta marca, la firma publica libros y artículos sobre alimentación saludable, fitness, psicología y superación personal. Para evitar confusiones entre marcas, se denegó a Megan el registro de Arquetaps. Sin embargo, el equipo jurídico de ASICS no se da por vencido. Se ha decidido ampliar el plazo de presentación para intentar solucionar las imprecisiones que se han vuelto a introducir. La abogada de los duques en Los Ángeles, Marjorie Wither Norman, amplió la solicitud tres meses al descubrirse que Megan y Harry no habían firmado este documento. Y aquí cabe señalar que la culpa no es tanto de los propios SASICS, que probablemente no entiendan los entresijos de rellenar solicitudes, sino de su enorme equipo de abogados. El año pasado, la duquesa de SASICS cometió un error similar cuando intentó registrar la marca de T, el nombre de su blog, que cerró antes de casarse con el príncipe. Al presentar la solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de EU, Megan no estampó su firma en el documento, lo que provocó que se rechazara la reactivación de Letty. Una asombrosa mala suerte, si no olvido y falta de atención universales. ¿Acaso el prisma de la inclusividad ha dado la espalda a los SASICS? Sea como fuere, Megan estaría ahora buscando un servicio de streaming que sustituya a Spotify para poder seguir produciendo la segunda entrega de los podcasts arquetipos. Y esto con el telón de fondo de la información de que ni siquiera entrevistaba ella misma a sus invitados, sino que se lo encargaba a entrevistadores profesionales. La propia voz de Megan con algún comentario fue superpuesta después, o más bien, los ingenieros de sonido, lo que acabó haciendo que pareciera que la propia duquesa Montesita participaba en la conversación. Pero ni siquiera ese enfoque sirvió para que Megan consiguiera los 15 millones de dólares que se reclamaban cuando se cerró el acuerdo con Spotify y se renovó el contrato. Los jefes del servicio de streaming dijeron que los SASICS no alcanzaron un punto de referencia de rendimiento, por lo que el pago completo y una mayor colaboración podrían quedar descartados. He aquí la debacle de la marca Megan. ¿Cómo demonios ha ocurrido? La pregunta es retórica. Pobre duquesa Megan. Se esfuerza por ser la primera, pero no es así, no es la única ni la primera hija de la familia, no es la primera estudiante en la escuela, no es la primera belleza, lo escribió ella misma, no es la primera estudiante, solo por protección de un tío hizo unas prácticas, no es la primera actriz, se busca penosamente a sí misma, en el arte, su marido, de nuevo, no es el primero, y quiere infinitamente a todo el mundo, no es la primera nuera del reino, los hijos no son el primer príncipe. Podríamos seguir y seguir, pero nada cambia, Megan es siempre y en todas partes, no el primero. Los Spencer son difíciles, porque la decisión de Harry de cambiar su apellido por Spencer no le hará ningún bien. Los Spencer son difíciles, comentó una vez la reina madre en una conversación con un amigo. Desde que los de Spencer, entonces conocidos como de Vergés, originarios de Normandía, Francia, a invadieron Inglaterra en 1066, los antepasados Spencer habían aprendido a jugar al juego real y luego habían roto el libro de reglas. Desde entonces han pasado muchos años y muchos matrimonios han dividido a los Spencer originales, por muy despensers que fueran entonces, y con el tiempo ha habido caballeros Spencer, varones Spencer, varones Spencer, condes de Sunderland, duques de Marlborough, varones y vizcondes Churchill y condes Spencer en Gran Bretaña, todos ellos vástagos de una misma familia. El miembro más famoso de la familia Spencer en los últimos años fue, por supuesto, la venerable Diana Spencer, que en matrimonio se convirtió en Diana, princesa de Gales. Este matrimonio elevó a esta rama de la familia a la segunda mitad del siglo pasado, cuando vivía Sir Winston Churchill, de los duques de Marlborough. Diana se casó con el príncipe de Gales, heredero del trono británico. La familia debía de estar loca para esforzarse por todos los medios en alcanzar las más altas esferas de la realeza. ¿Cómo entender si no que Carlos estuviera, arropado, primero por su hermana mayor Sara, y cuando las cosas no funcionaron con ella, por la menor Diana? Lamentablemente, este matrimonio estaba destinado a correr la misma suerte que el matrimonio en el siglo XVIII de Georgiana Spencer, tía tatarabuela de Diana, hija del primer conde de Spencer, que se casó con William Cavendish, quinto duque de Devonshire, diez años mayor que ella. Esta relación se mostró en la película La duquesa protagonizada por Kirena Itli. Un matrimonio de conveniencia para el nacimiento de un heredero era la norma en aquella época. Georgiana Spencer entró en política y fue muy activa en el partido Big. Era influyente, su moda, tanto en el vestir como en el peinado, era copiada por las clases altas y, de hecho, todos sus movimientos aparecían en la prensa. Volviendo a Diana, era, de hecho, una georgiana moderna, muy popular pero muy infeliz. El padre de Diana era el octavo conde de Spencer. Siglos más tarde, en 2023, el hijo menor de Diana quiere romper los lazos con su familia Windsor y unirse a la familia Spencer. ¿De verdad cree que puede convertirse en cabeza de la familia Spencer por ser príncipe? El noveno conde de Spencer se sentiría totalmente desanimado, ya que está muy orgulloso de su herencia y de la posición que ocupa. Su hijo Louis Spencer es el heredero de todo y, sobre todo, de la mansión de Althor. ¿Qué quiere conseguir realmente Harry cambiándose el apellido? ¿Será un Spencer tan efímero como lo fue un Windsor, lo que se remonta a las palabras de la reina madre? Los Spencer son difíciles. Un atuendo para recordar a los Asics, Camilla, Carlos, Andrew Parker Bowles y la princesa Ana en Ascat. La segunda jornada de carreras en Ascat atrajo a numerosos invitados famosos ataviados con sombreros poco imaginativos, así como a miembros de la familia real y allegados al monarca y su esposa. El rey y su Camilla llegaron al evento en un carruaje con el conde y la condesa de Jalefix, y la condesa era cuñada de Camilla por su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles. Aunque el vestuario de Carlos consistía en un clásico chaqué gris, una corbata azul estampada y un cilindro negro, Camilla volvió a levantar ampollas entre los asistentes con su elección de atuendo. No, por fuera parecía decente, salvo que la reina llevaba el mismo vestido rosa claro con flecos de la diseñadora británica Anne Valentine que lució en la boda de Meghan y Harry en 2018. Solo que llevaba un sombrero diferente, más sencillo y elegante que el que lució en la boda. Los espectadores y los tabloides se preguntaron por qué Camilla elegiría un atuendo por segundo día consecutivo, haciendo referencia al de los asics. Ayer, el abrigo blanco de Dior de Camilla fue considerado por los expertos como un troleo a Meghan y Harry, ya que previamente se había informado de que los asics habían firmado un contrato de 15 millones de dólares con la casa de moda. Sin embargo, tanto Dior como los representantes de los asics desmintieron posteriormente la noticia. Pero incluso sin eso, los invitados no se aburrieron en la carrera. Los príncipes de Gales faltaron al evento por segundo día consecutivo, pero Guillermo cumplía años, así que es comprensible que el príncipe probablemente quiera celebrar la fiesta con su familia. Sin embargo, el duque y la duquesa de Edimburgo, que llegaron a Áscate en carruaje, se asistieron a la carrera. Sofía llevaba un vestido blanco con cuello de lazo y un sombrero rosa claro. La princesa Ana acudió a la carrera sin su carruaje. La hermana del rey eligió para el evento un vestido azul brillante de Tiffany, chaqueta blanca y sombrero azul. Su hija Zara, que acudió a la carrera con su marido Mike, iba muy elegante con un vestido midi azul marino y sombrero verde. Las princesas de York no estuvieron en Áscate, pero los fotógrafos captaron al padrino de Zara y ex marido de Camilla, Andrew Parker Bowles. El oficial retirado del ejército británico, de 83 años, trató de mantener las apariencias con su sombrero de copa y su bastón, e incluso fue captado charlando con su ex esposa Camilla. Sin embargo, todos ellos los que hace medio siglo formaban el cuadrilátero amoroso de la juventud dorada, estuvieron hoy en las carreras, Andrew Parker Bowles, Camilla, la princesa Ana y Carlos. Esta vez no se ha visto en Áscate a ningún hijo o pariente de Camilla aparte de su ex marido, corríjanme si me equivoco, pero las sorpresas son posibles. Gracias por seguirnos. Suscríbete y comenta.